Primeramente, informar que la Dirección de Seguridad Vial ha implementado los diferentes controles de seguridad vial en nuestra ciudad, como también a nivel provincial, donde se realizó un control aproximado de más de 5.000 vehículos. Se labraron 391 infracciones por la ley de tránsito, como así también por la ley de alcohol cero y tolerancia cero. Asimismo, lamentablemente, informar que las víctimas fatales han ascendido hasta el día de la fecha a 163 y 3 en lo que va en el mes de octubre, ya que durante este fin de semana se presentó un siniestro vial. Esto fue el día sábado en horas de la madrugada sobre Ruta Nacional 34 a la altura del kilómetro 1518, donde un automóvil Citroën que se desplazaba con 5 ocupantes en su interior, por causa que se tratan de establecer, colisionaron con un camión que se desplazaba en el sentido contrario, siendo conducido por un hombre de 35 años, oriundo de la provincia de Jujuy. Por este hecho, el conductor de 40 años, identificado como Gabriel Ciote, de 40 años, falleció instantáneamente debido a las lesiones sufridas, entre ellos diferentes fracturas en distintas partes del cuerpo, quemaduras y aplastamiento de cráneo. En tanto, la acompañante, la mujer de la víctima, fue derivada al hospital Dr. Joaquín Castellanos con politraumatismos. También los niños que se encontraban dentro de este vehículo, dos niñas de 11 años y un chico de 8 años, fueron derivados en estado grave hacia el hospital materno infantil, donde quedaron internados con lesiones de consideración. En tanto, en horas de la mañana a horas 10 aproximadamente, una nena de 11 años, identificada como Lourdes Oviedo, de 11 años, falleció por un paro cardiorespiratorio. Ella ingresó a este nosocomio con traumatismos varios, fracturas en diferentes partes del cuerpo, como así también quemaduras en la mayoría también de su cuerpo. En tanto, los otros dos niños se encuentran hospitalizados en terapia intensiva, en dicho nosocomio, y por este hecho se dio intervención al personal de criminalística, quien se hizo presente en el lugar y realizó las pericias correspondientes. Hasta el momento se están esperando los resultados de estas pericias para poder ser adjuntados a las situaciones de prevención que están siendo dirigidas por la Fiscalía Penal de Güemes. Fiscalía Penal de Güemes